Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad que tengan muy pero muy buen día. El pueblo argentino en los peores momentos de la historia frota la lámpara, se mete en esa caverna larga, profunda de la memoria y saca lo mejor de sí, con los mejores personajes. Por eso, en medio de esta tempestad donde la deuda externa el FMI, la derecha oligárquica, se han puesto repasador al cuello y han agarrado cuchillo y tenedor para comerse la Argentina entera. Bueno, el pueblo, a través de las madres que son eso, son la reserva moral de la nación, nos convocan a pelear, a ponernos de pie, nos convocan a la dignidad, nos convocan a decir que no. los convocan al 17 de octubre, que es un tiempo de fractura, con la opresión, con el oprobio, con la indignidad, con la mierda. Por eso, el domingo, a las 4 de la tarde, vamos a estar todos en la Plaza de Mayo. Vamos a marchar unidos como podamos. Me gustaría ver un torrente de pueblo. Me gustaría ver a miles y miles y miles de personas movilizadas de pie diciéndole a la oligarquía y al imperio en la cara no pasarán, hijos de mil putas, no pasarán basura. Bueno, acá estamos. Hubo muchas idas y vueltas, hubo mucha cosa rara, mucho intento de manipular, de manosear, pero nadie puede manipular ni manosear la voluntad de un pueblo. Así que vamos a estar en la calle, junto a Ebe, junto a las madres, para decirle a Yen de los Mares al Fondo Monetario Internacional, a los buitres, a la política exterior de los Estados Unidos, al Círculo Rojo. No pasarán, muchachos. No pasarán. Acá estamos. Acá estamos. Estamos dispuestos a hacer nuestra voluntad. Estamos de pie. Estamos de pie. Y no vamos a aceptar que nada ni nadie nos cambie el rumbo. Por eso está bueno que, en este acto rebelde, en este acto donde hemos sido contra todo y contra todos, nos hallamos autoconvocados. Hoy conmueve la autoconvocatoria. Todos los sectores han salido a decir nosotros vamos. Nosotros vamos. Está buenísimo. Está buenísimo. Los demás que hagan lo que sientan que tienen que hacer. Nosotros, el pueblo más genuino, el pueblo que resistió lo propio de la dictadura, que se bancó 40 años en neoliberalismo, el mismo pueblo que que terminó con Menem, que terminó con De la Rúa, que terminó con Macri, bueno, es ese pueblo que está ahí y que no lo puede torcer ni la decisión de Héctor Mañeto, ni la decisión del Grupo Clarín, ni el Grupo La Nación, ni el Grupo América, nada, nada nos puede parar. Somos incontenibles, imparables. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos plata? ¿Tenemos aparatos? ¿Tenemos cargos? No tenemos un carajo. Lo que tenemos es convicción y conciencia. Un pueblo consciente, un pueblo con convicciones es es invencible, es imparable. Y yo no sé por qué, pero siento que el domingo va a ser un gran día, va a ser otro 17 de octubre. me crié con la imagen fuerte de mi viejo y mi vieja que jovencitos, 18, uno, 17, el otro, dos pibes de los conventillos del barrio San Cristóbal se fueron de la mano a la Plaza de Mayo porque había caído preso el general y había que liberarlo. el general de los derechos laborales, el general que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión había hecho una tarea impresionante con los sindicatos, con los trabajadores, con el pueblo, con sus derechos. bueno, el general fue liberado aquel 17 de octubre de 1945. Este 17 de octubre la patria va a ser liberada. Hay que liberar la patria. entonces que nadie me venga con Día de la Madre, que nadie me venga con cosas hay que liberar a la Gran Madre de todos que es la patria de los argentinos. Un domingo dedicado a la patria y al pueblo sacando afuera lo mejor de todos nosotros. Lo mejor. Yo voy a estar ahí. voy a estar ahí presente con con mis años de cárcel con la persecución con la noche mirando la ventana del calabozo con el dolor inmenso de no tener a Néstor Kirchner con el dolor inmenso que significa la incoherencia y la incongruencia de algunos con el orgullo enorme de ser parte del pueblo argentino que es toda mi capital. El domingo nos vemos en la plaza si alguien no va que no me escuche más. Abrazo grandote los quiero mucho. que no me escuche más. No es que no me escuche más. Gracias.